El proyecto para la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Huangarcucho en Cuenca se encuentra en fase de análisis de las tres ofertas presentadas para su construcción. Este proyecto es el proyecto más importante de ciudad, no sólo por el monto, 73 millones, sino por la importancia que tiene para que Cuenca pueda proyectarse hasta el 2070 en lo que es tratamiento de aguas residuales, es muy importante. En el mes de noviembre del año anterior se recibieron las ofertas, como usted mencionó, y abramos un año en análisis de ofertas. Esto se debería a las constantes denuncias realizadas por diferentes sectores, en donde mantienen que existiría irregularidades en el proceso para la designación del oferente, para la construcción de la planta. ¿Qué es lo que están juzgando si todavía hay una fase de análisis? ¿Y por qué se ha demorado tanto esta fase de análisis? Porque ha tocado blindar cada uno de los temas para que no quede ninguna duda después, cuando revise cualquier ente de control o cuando revise cualquier denunciólogo, que no quede ninguna duda que los oferentes que logren calificar y los oferentes que sean seleccionados, cualquiera de los tres que presentó, sea la mejor oferta para la ciudad. Esto técnicamente como económicamente. En síntesis, las denuncias como los comentarios han influido en el ente que hace la revisión final. Imagínense que a pesar de que estaba prohibido en el proceso, porque todavía manejarse en esta fase de análisis dentro del proceso con la comisión, señores concejales que son salvadores de la ciudad, mandaron comunicaciones al Banco Europeo, gente interna de etapa que era parte de las comisiones, mandaron esas comunicaciones internas fuera del seno de la comisión, cuando la misma reglamentación del proceso lo prohibía. Esto hizo que el Banco Europeo vaya evaluando cada uno de los pasos, y una vez que no existan objeciones en el proceso, permitiría seguir el siguiente trámite. Siempre que ha habido del Banco Europeo, que es el que financia con la CAP, cualquier observación, ahí el proceso se detiene, se analiza más, se recibe retroalimentación de ellos y luego de recoger esas observaciones se avanza. Pero se anuncia que una vez finalizado todo el análisis para la contratación, Etapa tomará acciones contra las personas que han entorpecido este proceso. El Banco Europeo sostiene que los tienen identificados. Son gente de adentro que justamente no toman decisiones en pro de los proyectos y en pro de la empresa, y quieren hacer las cosas a su capricho y albedrío, y eso no lo permite y no lo vamos a permitir como empresa.